¿Qué onda, Bruno? ¿Qué era eso tan importante que no podías decirme por mensaje? Que nos tenemos que ir de la ciudad. Nos tenemos que ir hoy mismo. ¿De qué estás hablando? De que no debemos permitir que nadie nos separe. Por el momento podemos irnos a la casa de Teques. Mis papás están de viaje y nadie nos va a molestar. A ver, yo no puedo irme a ningún lado. Pero mira, Bruno, mejor nos vemos luego, ¿va? No, no, no. Tú no vas a ningún lado. Tú eres mía y siempre nos serás. ¿Qué te pasa, Bruno? Suéltame, me estás lastimando. ¡Que me sueltes! ¡Ya te van a escuchar! ¡Me estás lastimando! ¡Te van a escuchar! Ay, ¿por qué no me contestas, Nadia? ¿Por qué no me contestas? Perdón que la moleste, señora, pero le he estado mandando mensajes a nadie y ni siquiera los ha visto. ¿Está bien? Es lo que quisiera saber. Se fue no sé dónde y no me conteste el teléfono. ¿No se habrá ido con Bruno? No, ya hablé con él y dice que la última vez que lo vio fue cuando salieron del colegio. Así que me estoy yendo a la alcaldía a levantar una denuncia por desaparición. Yo la acompaño. No puedo estar tranquilo si se va a ver dónde está. Vamos. 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 Suéltame, por favor. No me hagas nada, por favor. Por favor, suéltame. Suéltame, por favor. Sí, sí, ya. Ahí está, ahí está. Ok. Ok. Está Antonio. Me estaba buscando. Antonio. Por ahí. Por ahí. Estos son míos. ¿Tú eres quien abusó de mí? ¡Tú me violaste! No voy a negar que yo fui quien te violó. Y debes saber que fue la mejor noche de mi vida. Eres un maldito. Tú también lo disfrutaste. Por eso aceptaste ser mi novia. Porque lo quieres repetir. ¡No me voy a negar el fin de mí! No voy a negar. No voy a negar. ¡Eh, eh! ¡Eh, tu maldito! ¡Súltame! ¡Eh! ¡Eh, que me es matando! ¡Eh, eso sí! ¡Eh, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Eh, suéltame! ¡Ah! ¡Eh, suéltame! ¡Ah! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué las violaste? ¿Por qué? Se lo merecían. Todas ellas se burlaban de mí y me menospreciaban por no ser popular. Por eso tenía que demostrarles que aunque soy feo, puedo hacer las mías. ¿Pero a tu amiga? Desde que se hizo novia de Antonio, me hizo a un lado. Es por eso que se lo merecía. Nadie nunca olvidara que fue un error menospreciarme por un popular. Aunque los papás de Luna han contratado a varios abogados para que los saquen de la cárcel, no lo van a lograr. Todas las chavas a las que violó lo están demandando. Pasará mucho tiempo en la cárcel. Aún me cuesta entender que haya abusado de mí. Cuando lo supo, me demostró todo su apoyo y yo creía en él. Es que así nunca vas a sospechar que fue él quien te atacó. Y lo iba a hacer por segunda vez si no hubiera sido por ustedes. Antonio, tengo que agradecerte porque a pesar de saber que fui violada, nunca te alejaste de mí. Monita, tienes que dejar hablar así de ti misma. Tú no tienes la culpa, tú fuiste la víctima. Nadia, te amo y no por lo que pasó mis sentimientos cambiarán por ti. Y si me lo permites, estaré a tu lado para ayudarte a superar lo que pasó y vuelvas a brillar. ¿Cómo no voy a permitirlo si necesito de tu amor para recuperar la fuerza que Bruno me quitó? Contarás con todo mi amor. Yo lo único que quiero es que recuperes tu luz y sigas siendo mi estrella. Hay hombres que se creen con el derecho de abusar sexualmente de las mujeres, pero no hay nada que justifique acto tan despreciable como lo es una violación. Las mujeres merecen todo nuestro respeto y protección. Una mujer es sinónimo de fuerza, de lucha, de esperanza y nunca más deben de apagar sus voces y ser calladas. Griten con fuerza, mujeres. Griten hasta que se sientan seguras. Nosotros los hombres debemos ser sus protectores para que siempre brillen con intensidad y les digamos eres mi estrella. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx De la Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.